Hola amigos, buenas tardes, me encuentro con Juan Carlos Vélez que nos visita desde la ciudad de Armenia. Yo soy Sergio Aparicio, vamos a hacer un bolo en parapente con Quindío Aventurero, pero antes de despegar vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece y catorce. Estamos listos, vamos. Ya hay buena vista, el pueblito de Antebaidas allá al frente. Tiene muy buena vista este vídeo. Ya se vio Armenia, no se pegó a la derecha hasta la boca, que es de Barcelona. Y allá se ve Caicedonia. Aquí se vio Barragán, ya se vio que el vio Quindío y el pavo le ha marcado el vuelo que atende ahí el campillo y el pavo le ha cambiado mucho. Ah, pues cambia totalmente el paisaje. Sí, pero un vuelo es lo mismo. Es el mismo parapente y el ciclato, cambia piloto. Pero, pues cambia totalmente el paisaje. Un vuelo y cualquier parte va a tener un paisaje muy bonito. Por eso. Esto va a ser parecido. Está buenísimo. Buen sube de ritmo. Sí. O sea, yo puedo hacer buenos largos. Bueno, yo ya no, esa térmica, yo vuelvo y giro, subo más. Pero, pues como vengo con las duras deficientes, ya no la voy a girar. Si no sigo mi trayectoria, ni yo quiero ir. Aprende a identificar bien dónde están las corrientes. Sí. Aprende a medida de que ya va teniendo experiencia durante el vuelo. Aprende más o menos dónde es posible disparadores térmicos. Aprende a diferenciar los contrastes en la tierra. A saber aquí arriba y qué dirección está el viento. Todo esto. Y todo va a sensación porque yo no tengo instrumentos. Si no hay nada ahí. Vamos a ver si el cerrala me transmite. Si no hay nada ahí. Vamos a ver si el cerrala me transmite. Si no hay nada ahí. Voy tomando la escena. Ahí fue un papá. Ahí voy a ver que se hiciste en la carrera. Para saber todo. La verdad. Ahí. A ver si estoy. A ver si estoy. A ver si estoy. A ver si estoy. No hay nada. Hay unallería que no tengas. Ahí veo, papá. Son puladas. El muy buen punto, nos comparecias al día singar. Ahí tú puedes pensar. Gracias por ver el video.